Música Cuando pasan estas cosas de que es buenísimo que entre todo el mundo al sistema no hay un punto en el que se debilitan también los partidos y hay como demasiados partidos, demasiada gente y hay como, también queda esa sensación de que ahora todo el mundo quiere el cargo también Sí, pero ¿sabes qué? Probablemente, sí, ese debilitamiento de los partidos probablemente sea producto de que la gente no tenga muy claro qué son esos partidos Yo tengo mis serias diferencias respecto con cuál es la agenda que el gobierno nacional le impone a la sociedad entre comillas desde el peronismo porque creo que se está olvidando el gobierno que el peronismo nunca ha sido un movimiento social de tipo clasista el peronismo ha sido un movimiento social que generó la movilidad social ascendente no es que la diferencia nuestra con el comunismo que nosotros no vinimos acá para sacarle para que no haya más rico en la Argentina lo que vinimos es para hacer movilidad social ascendente para el que no tenía nada empiece a mejorar su calidad de vida gradualmente esa es la razón de ser del peronismo desde su propia génesis hace casi 80 años el problema cuál es cuando desde la simplificación lo único que vos buscás es alentás la confrontación y el resentimiento social en la Argentina eso te va complicando cada vez más las posibilidades de poder construir los acuerdos que necesita la Argentina si la Argentina vamos a un tema puntual si yo tengo prejuicio porque a mí no me gusta que haya una excesiva rentabilidad para el empresario estamos de acuerdo porque por mi formación y como soy peronista ¿qué es lo que tengo que hacer yo? lo que tengo que hacer es evitar que la Argentina tenga que pagar una prima de riesgo para cubrir esa volatilidad que tiene la economía argentina y eso se llama mayor rentabilidad entonces a mayor riesgo mayor rentabilidad si yo lo que quiero porque no quiero que el rico gane cada vez más lo que tengo que hacer es quitar la volatilidad de la Argentina quitar el riesgo de la Argentina para que tengamos la rentabilidad de los países socialistas europeos bueno, pero para eso tengo que garantizar la seguridad jurídica tengo que garantizar las reglas de juego tengo que hacer que el empresario no sea un enemigo de la Argentina sino una persona que invierte y da laburo tengo que generar condiciones para que dé laburo bueno, tengo que hacer todo eso en la Argentina si hace eso no se hace resultado pasa lo que pasa pero ahí la primera queja es es muy caro pagar impuestos en la Argentina cuando en realidad estos países socialistas europeos la carga impositiva está como por el 50% es correcto, a diferencia de la Argentina vos tenés servicios que validan eso pero aparte de eso, eso es una parte el problema serio es dos cosas uno, la política tributaria tiene que ver primero, es para recaudar impuestos, es cierto segundo, lo dice nuestra constitución es para orientar un modelo económico la Argentina la orientación al modelo económico es el desaliento a la inversión privada lamentablemente entonces, si vos desalentás la inversión privada ¿quién va a dar laburo? porque el laburo, si no van a ser todo empleo público pero ¿quién lo va a pagar? porque alguien va a tener que pagar ese impuesto entonces, el problema es no entender que vos lo que tenés que hacer es desatar las fuerzas productivas de la Argentina y realmente generar una muy sólida clase media rural y urbana que pueda generar valor agregado a través de la economía del conocimiento a través del proceso de industrialización de lo que sea es incentivar hoy lo que se hace es desincentivar el proceso entonces, ahí está fallando la política tributaria de la Argentina más allá de si los impuestos son más bajos, más altos el problema es que la economía no se acomoda con el látigo en ningún lugar del planeta Tierra se acomoda con incentivos así funciona en el mundo o sea, no es una cuestión ideológica es una cuestión de sentido común y acá, el régimen de incentivos en el país está tergiversado está en contra de la inversión está en contra de la generación de empleo está en contra justamente de la movilidad social es el problema pero es mucho más caro para el país sostener eso porque gente sin trabajo, gente con hambre consume más recursos de salud obviamente, pero bueno, eso es lo que no se entiende ese es el otro costo de la falta de trabajo claro, pero entonces, es el círculo vicioso la Argentina vive un círculo vicioso entonces, hay que salir de ese círculo vicioso ¿cómo salimos de ese círculo vicioso? primero, bajando la volatilidad a la economía argentina ¿cómo se le baja? primero, con acuerdos políticos los problemas económicos de la Argentina empiezan en la política un país en donde uno es enemigo de otro permanentemente y no tenés la más mínima certeza o seguridad de cómo va a funcionar este país dentro de dos años y medio porque cambia el gobierno te va a desalentar todo entonces, el empleo el tipo que labura en este lugar o en cualquier lado requiere de algunas reglas de juego para que alguien invierte en eso entonces, si vos no sabés si dentro de dos años tus reglas de juego ya no van a correr mal y van a correr otras ¿quién va a hacer algo? solamente vas a invertir en algo que puedas recuperar tu inversión en dos años en tres años, en cuatro bueno, y Bolivia, por ejemplo con la nacionalización de los hidrocarburos les respetó algunas cuestiones y empresas privadas se quedaron a pesar de... obviamente, ¿por qué? porque se le ha garantizado la seguridad del trabajo en el país está bien obviamente, con una presión tributaria mayor ¿qué significa la estatización? el Estado se asoció a un 82% y les dejó el 18% a las empresas yo lo he discutido con empresarios petroleros y gasíferos que están en Bolivia que están en la Argentina y cuando el tipo te muestra la planilla me dicen en la Argentina el argentino me cobra más que eso me cobra más del 82% entonces y sin embargo no soy socio y me declara enemigo yo allá soy socio del Estado y tengo garantizado un 18% desde el discurso te declara enemigo pero cuando vas a cobrar venió bárbaro claro, en cambio acá es al revés entonces ese es un problema que nosotros no entendemos por ejemplo a mí me parece bárbaro que ahora se anunció que el gobierno se involucre por ejemplo y dice bueno vamos a garantizar hoy ya la economía en el mundo está bien requiere de trenes de rutas todo pero también requiere de la autopista informática de conectividad de todo eso anuncia el gobierno bueno vamos a estatizar y hacer todo eso la pregunta es ¿tenen plata para hacerlo? porque yo creo que no la Argentina está fundida entonces si no tiene plata para hacerlo ¿por qué no generas condiciones para que lo hagan los privados? que puedan darle rentabilidad darle seguridad lo que sea ¿para qué? para que se desarrolle la producción argentina hoy la Argentina está con aproximadamente 10.000 puestos técnicos vacantes en lo que significa todo la economía del conocimiento la pregunta es o sea no llegamos a tener los recursos humanos para sostener eso 10.000 10.000 por año la high tech que trabajan en la Argentina te lo plantean nosotros cerramos con un déficit de por lo menos 10.000 personas por año que no podemos llegar a conseguir ¿por qué? porque no hay posibilidades porque para eso necesitas primero formación capacitación y también necesitas fierros que ya no son autopistas y trenes necesitas conectividad necesitas eso necesitas cables bueno lamentablemente eh hasta en eso no entendemos y nos queremos atar a viejos modelos que ya no funcionan más y ya no tengo una cuestión ideológica si yo del estado tuviese una bolsa así gigante de guita para invertir en eso buenísimo lo invertamos y que sea pero para eso está la actividad regulatoria del estado digamos si yo quiero conectividad para todos me siento y armo un programa y hago una licitación y digo a ver vamos a la Argentina a licitar esto si vos vas a consumir de tanto a tanto es gratis si vas a consumir de tanto a tanto pagas tanto y si no de tanto a tanto a tanto y después para arriba lo libero y bueno eso en alguna medida generará que a alguien le interese invertir y jugar pero si vos decís no lo voy a hacer yo desde el estado y no tener la plata no lo vas a hacer hay un problema anterior que es el sistema educativo también seguimos trabajando con un sistema enciclopedista francés de hace dos siglos con docentes formados en el siglo pasado no 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 es una cosa que no se sostiene ni de atrás ni para adelante y uno de los problemas serios que tiene la Argentina es que tenemos que empezar a mutar hacia lo que significa certificación de competencias o sea hoy acá tenemos el acceso a toda la información lo que yo tengo que hacer es certificar competencias laborales para que la gente pueda laburar no seguir acumulando información que yo la saco de Wikipedia si quiero ya podríamos hasta votar incluso por eso entonces atrasa la agenda de inclusión en la Argentina entonces esas son las cosas que hay que discutir en este país y la pregunta es tuvimos un proceso electoral escuchaste ese planteo no no existe entonces no hay un plato educativo no hay un plato ambiental no hay entonces la gente dice mi problema es este 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 a ver que propones para esto nada bueno chao entonces para que voy a votar y al sistema educativo la pandemia le metió una cachetada brutal horrible pasamos a la virtualidad y no sabíamos que hacer con eso claro seguimos sin saber que hacer de hecho viste como crisis que te genera una gran oportunidad que hicimos nosotros la dejamos pasar pase señor oportunidad claro pero es sistemático en la Argentina por eso hay que tomar el toro por las astas y empezar a construir de una manera diferente y esto no se hace desde la pelea política de la confrontación y si mañana le toca ser presidente a Juan Pedro María que sea el que sea ya no me interesa está bien siempre tengo vocación pero lo que me interesa es que podamos encarrilar el país en el sentido correcto de ahí bueno que lo haga el mejor bárbaro pero primero tomemos la decisión de a dónde queremos ir si no estamos complicados volviendo a la cuestión ideológica vos hablás mucho del peronismo de las bases del peronismo la movilidad social ascendente pero del otro lado hay un crecimiento muy grande de ese antiperonismo que te dice estamos mal porque por culpa del peronismo los 40 años de peronismo los 70 años de peronismo se olvidan de la dictadura se olvidan de la hiperinflación y te tiran todo la responsabilidad de lo mal que está al peronismo mira desde que yo nací ya hace un montón ya hace medio siglo tengo 52 años prácticamente prácticamente la mitad del tiempo gobernó el peronismo y prácticamente la mitad del tiempo otras fuerzas no peronistas el resultado es horrible siempre salvo honrosos momentos de franja de no más de 4 o 5 años seguidos de crecimiento de desarrollo en los últimos 50 años en términos sostenidos la Argentina solo creció 10 estamos y los otros 40 ¿qué pasó? entonces sí podemos seguir viendo de quién es culpa y ese es otro problema de la Argentina fíjate qué es lo que está pasando hoy en la crisis del gobierno nacional actual la discusión es quién tiene la culpa no flaco a mí me encantaría que nos estemos peleando por de qué manera a ver che la gente dijo que esto está todo mal bueno de qué manera cambiamos che yo tengo este plan no yo tengo este otro bueno discutamos generemos quilombo algo no quién tiene la culpa de que perdimos eso lo podés usar un poquito porque yo estoy donde estoy porque el anterior me dejó esto pero de acá para allá voy para adelante pero no lo podés usar eternamente pero es que son socio toma la boda dámelo a mí claramente si hay de algo que es responsable el anterior gobierno de la vuelta al kirchnerismo y si hay de algo que es responsable este gobierno es que haya vuelto a ganar cambismo después del desastroso gobierno que hicieron pero entonces claramente nos estamos dando cuenta que acá hay algo que está funcionando mal entonces me parece que hay que empezar a discutir eso pero cuando vos decís esto te dicen no, está otra vez con la ancha venida del medio claro, por eso pero ¿sabes qué pasa? es que no se trata que sea la venida del medio no, no es otro camino diferente o sea es salir de la lógica de la confrontación la estrategia de la digamos de la de la construcción de poder desde la lógica bélica funciona con el odio el resentimiento eso funciona bárbaro pero cuando llega el momento de paz o sea cuando llega el momento de gobernar ya no funciona más la lógica bélica tenés que empezar a vivir mucho más parecido a la paz romana bueno acá siguen en la pelea permanente bueno flaco ahora hay que gobernar bueno paremos un poco todas las guerras la guerra de esta la madre de todas las batallas la hija de la batalla todas las batallas que quieran bueno dejen de batallar y empecemos a laburar la batalla cultural claro por eso pero empecemos a laburar o sea mientras todo el mundo da sus grandes batallas la madre de las batallas bueno la pandemia nos trajo una batalla estamos en guerra con el virus el enemigo invisible esa cosa espectacular el drama es que el quilombo que tiene cada familia argentina es que tiene que salir a laburar o no puede o no tiene laburo o no lo dejan salir o cuando sale labura no le alcanza la guita o no le reconoce ningún derecho social porque obviamente este no le sirve hacerlo entonces al final de camino ¿qué lográs? nada seguís peleando en la política del poder pero también hay una cuestión social en eso independientemente del poder político en la sociedad nos gusta validar ante o contra el otro totalmente de acuerdo pero bueno se supone que el dirigente tiene que tener una posición un poquito más desapegada a ese apasionamiento bélico bélicoso y tratar de construir el futuro de la Argentina si pone la diferencia entre el dirigente y el gente el que dirige bueno el que dirige ¿por qué dirige? tiene que tener algún atributo y uno de ellos es la inteligencia emocional de entender que no tiene que ir a resolver en la política sus problemas de autoestima o de ego mal resuelto que tiene que ir y laburar por la gente pero entonces tenemos los gobiernos que merecemos o los gobiernos tienen la sociedad que merecen es rara esa discusión si pero al final es suma cero lo que nosotros necesitamos es tener acabada conciencia de que nuestros dirigentes lo que tienen que hacer es actuar con más responsabilidad que el ciudadano ¿por qué? porque tiene mayor posición de poder entonces tu responsabilidad es directamente proporcional a tu posición de poder si logras eso vas como en espejo le mostras a la sociedad otra cosa y podés ir cambiando vas a ir levantando esa es la tarea que tenés que hacer desde la época de los profetas para acá es lo que tenés que hacer cambian las formas cambian los mecanismos que se yo pero el sistema es ese ¿te ves candidato en algún momento dentro de poco? porque recién dijiste que no te interesa o no es en este momento algún interés hoy no lo tengo en la cabeza también soy consciente de que en la vida nunca podés decir esto sí nunca siempre nada hoy tengo en la cabeza otra prioridad ¿por qué? porque digamos yo soy un agradecido sobre todo al pueblo salteño que me ha puesto en lugares fui diputado provincial nacional constituyente gobernador tres veces no puedo hacer otra cosa que agradecerle al pueblo salteño no puedo andar pidiéndole más cargos a ver si me explico lo que sí quiero es ver de qué manera puedo contribuir a que Salta pueda salir adelante y como te decía me di cuenta que necesito que la Argentina destrabe el nudo que está sometiendo a las provincias argentinas y eso lo tenemos que hacer entre todos entonces ya es una empresa tan grande que no puede decir bueno sí yo me meto en esto solamente si soy yo no flaco te tiene que meter y empujar y si después por imperio de las circunstancias vos sos la persona adecuada para llevarlo adelante vengo y si no y si es otro pues entonces hay que ayudar a otro después están los que hay el candidato de la embajada otro que viene de la embajada la embajada de Estados Unidos yo soy de la embajada de Salta y porque yo lo que creo es que toda esa lógica de prejuicio estaban bien para el mundo de la guerra fría de cuando nosotros nacimos hace 50 años cuando yo nací eso ya no existe más eso es una antigüedad digamos pero la gente gusta de poner etiquetas sí por eso pero es que eso es una antigüedad ¿por qué? porque el drama es que lo que la Argentina tiene que entender es cómo funciona el mundo del siglo XXI no el de principio del siglo XX o mediado del siglo XX ya terminó ese mundo ya terminó ya está o sea y también esa cosa de que no es que a los argentinos nos va mal porque están los yanquis o están los otros o están la gran colectividad internacional viendo a ver cómo nos joden a los argentinos nosotros nos jodemos solos y somos muy eficientes no necesitamos que nos vengan de afuera a joder más allá de que todo en la vida o sea si vos vas a sentarte jugó un partido entonces te vas a quejar no porque ellos no quieren ganar obvio si por eso estás jugando el partido lo que vos tenés que tener es más herramienta que ellos ganarle vos y de eso se trata ¿y cómo se hace en un país como la Argentina para ver qué pasa en el resto del mundo? porque esa pelea Rusia China Estados Unidos existe y es muy fuerte totalmente lo primero que hay que pensar es en Latinoamérica y en la Argentina lo primero que hay que pensar es qué es lo que a nosotros nos sirve y segundo entender en qué liga jugamos nosotros porque lo peor que te puede pasar es pensar que estás jugando la Champions League y vos no llegaste ni a discutir la final del anual de Salta y vos estás pensando que de vos depende el resultado del Paris Saint Germain contra el Bayern Munich no, no depende de nosotros nosotros tenemos que tener nuestra agenda qué le conviene a la Argentina y en ese qué le conviene a la Argentina nos convendrá para mí no hay que entrar en la lógica de los bloques unipolares no, hay que sentarse y decir este acuerdo me conviene vamos este acuerdo me conviene vamos esto me conviene vamos chau pero salir de la antioquia ojera de la orejera que diga no, no esto no porque estos son porque curiosamente digamos el planteo del antiimperialismo yanqui cosa que escribo y como peronista siempre lo he planteado es tenemos que pensar que la lógica del imperialismo va mutando de acuerdo al posicionamiento de los países de acuerdo a las épocas de la historia entonces probablemente hoy hay otros colonialismos imperialismos que vienen a reemplazar ese viejo imperialismo o sea es como que nos quejemos del imperialismo de los romanos ya no están mal los romanos empecemos a pensar en el siglo XXI dejemos de pensar en el siglo XVIII XIX está como un poco en melancolía esa bandera de la patria grande que proponía Néstor Chávez que en algún momento se intentó y empezó a cobrar fuerza lo que necesitábamos hacer en la Argentina y ¿sabes dónde nos equivocamos? ¿y dónde se desmoronó? en atarnos a prejuicios ideológicos cuando yo era uno de los que impulsaba que la Argentina tenía que incorporarse en el pacto andino y la respuesta que tuve de las autoridades de Cancillería de ese momento es que el problema es que los que estaban promoviendo el pacto andino eran países de derecha ¿cuáles eran los países de derecha? Colombia Perú Bolivia Chile ¿qué pasó? después se fueron todos a la izquierda porque Bolivia se fue Sánchez de Lozada vino bueno primero Mesa después Evo Morales en Chile en ese momento no sé quién estaba y ahora pasó a estar de nuevo el socialismo en Perú pasó lo mismo en Colombia pasó lo mismo entonces el problema es meterte uno involucrarse en las cuestiones internas de otro país que los brasileros resuelvan sus cuitas internas como mejor les plazca así como a mí no me gusta que se metan en cómo yo resuelvo las mías de la Argentina ¿por qué me voy a meter yo? a ver voy a hacer un acuerdo con Perú solamente si Perú tiene mi posición ideológica ¿qué importa la posición ideológica de Perú? lo que me interesa es el destino de nuestros pueblos que son hermanos y lo hizo tanto la derecha como la izquierda por eso el mismo prejuicio es infantil es infantil eso hacía cuando era chico yo me llevo la pelota y me voy claro no flaco sentate discutí conversá hay que entenderlo de otra manera pero es difícil si no nos podemos poner de acuerdo entre nosotros menos con otros países pero lo primero que tenemos que poner de acuerdo entre nosotros es a ver una de las cosas que hay que hacer es tener una política internacional que le sirva a la Argentina que no sea una carta de presentación en las internacionales de los partidos políticos sobre ideología es un cuento pero también hay condiciones desde afuera porque si vos haces negocio con China Estados Unidos se enoja es como toda la vida si se va con Rusia es lo mismo bueno sabe que pasa el que se enoje tiene doble laburo enojarse y desenojarse en la medida en que no estás violando acuerdos en la medida en que no estás haciendo cosas que no que van en contra del posicionamiento y la plataforma de tu país ¿qué te importa? ¿un problema de los otros no es un problema tuyo? la Argentina tiene que madurar en ese sentido nos falta eso y me voy otro poco más atrás cuando vos decías hay que soltar o empezar a soltar en ese proceso de soltar me imagino que nunca te pusiste a pensar de decir si yo hubiese hecho esto capaz que la cosa iba por otro lado es una discusión es una discusión que casi no se puede dar ¿sabes qué? está bueno tener la mirada retrospectiva para evitar cometer de nuevo mismos errores pero es malo quedarte paralizado en el pasado o sea lo que hubieras o hubieses hecho ya lo hiciste o no lo hiciste ya está es un aprendizaje esencialmente yo estoy mucho más focalizado en lo que tengo que hacer mañana que en lo que hice bien o mal ayer no se puede juzgar los errores del pasado con la sabiduría del presente por eso porque hay contexto pasaron un montón de cosas obviamente aparte como todo en la vida es cuando vos analizas la historia pero como este tipo hizo tal cosa si pasó tal otra claro lo estoy viendo 100 años después 50 años después así es más fácil que la tabla del uno Sarmiento es el más fácil claro entonces pero como el gran educador pero mataba indios y nos quedamos en esa claro pero y después y no discutís otras cosas entonces la historia argentina es realmente un catálogo de las cosas que no hay que hacer en términos de organización social entonces vos tenés que entender que nuestra lógica de funcionamiento valga la redundancia no ha funcionado porque no fue mal no nos fue bien tenemos que entender que no nos fue bien o sea no es que nos autoflagelemos y nos latillemos y digamos está todo mal es nuestro país es espléndido los argentinos somos gente espectacular pero no va como el culo lo digamos de verdad entonces algo estamos haciendo mal porque si seguimos haciendo lo mismo de siempre estamos jodidos podemos ponerle un poquito de optimismo si en algún momento esto cambia si pero lamentablemente sabes que el corto o en el largo cuando nos pegamos un palo cuando nos volvamos a pegar un palo nos vamos a levantar y decir bueno che que cagada nos ponemos bueno estamos más o menos enteros uuuh mirá yo una félula acá me quebré el otro hueso esto el otro bueno ahora vamos juntos che no le peguemos a la pared porque no vamos a pegar un golpe a nosotros pero no podemos evitarlo si estamos viendo que estamos en un momento sería genial pero ahí del porrazo tenemos esa ventaja también lamentablemente los principales decisores de la cosa pública argentina siguen jugando a los fuegos artificiales arriba de un polvorín y ellos lo siguen haciendo con una o ingenuidad o impunidad ya no sé gigantesca problema de ellos Alberto parecía que venía como más moderado yo creo que necesitamos más moderado yo creo que eso fue una construcción intelectual que hicimos los argentinos algunos hicieron para votar al kirchnerismo que no querían votarlo y decían no pero mirá que es distinto pero no lo conocían no tenía la menor idea de quién era y segundo es el anhelo nosotros transformamos en realidades potenciales anhelos o sueños soñamos tanto unas cosas decimos no entonces ya va a terminar toda esta pelea entonces y tanto nos lo repetimos que nos la creemos y decimos esto va a ser así no, no va a ser así qué razón lógica había que en términos estrictamente racionales para pensar que se podía generar una lógica de funcionamiento diferente a esta ninguna ninguna o sea ninguna todo lo demás es anhelo vos conocés el kirchnerismo y conocés el macrismo y a los dos les rechazaste un espacio y fuiste por otro espacio era porque los conocés y claro porque sé perfectamente que esa lógica lleva a esto que estamos viviendo pero Alberto fue el primero del kirchnerista que levantó la bandera de Urtudo y presidente sí pero allá lejos y en el tiempo hasta que hasta que ese dirigente que creían que podía ser empezó a demostrar que no jugaba en ese juego o sea que no jugaba al blanco negro al montesco capuleto a que estaba todo bien o todo mal porque yo no soy de esa lógica entonces ahí entendieron que yo no le servía porque no sirvo para esa lógica aparte no lo sé hacer o sea si a mí me dicen che mira necesito que venga a jugar el fin de semana no soy habilidoso para jugar la pelota pero bueno vení y va a ser arquero me van a cagar a goles porque no sé atajar entonces ¿para qué me van a llevar a atajar si no sé atajar? tampoco soy un monstruo no soy Messi pero bueno puedo jugar en alguna posición pero sé que no soy ¿entendés? entonces en la vida hay que saber para qué uno es bueno entonces yo no soy bueno para la lógica de la pelea la confrontación te cago a palo amigo, enemigo puede suceder en el fragor de una batalla electoral que te pasea un poquito rosca pero no es tu funcionamiento central o sea te podés correr un poquitito hasta el tipo más centrado cuando está corriendo una carrera de auto y se pega con un toque y dice ¿pero cómo hizo eso? bueno se calentó y no pensó bueno pero el problema es que cuando vivís sin pensar te pasa esto 2007 fue una muestra de esto el Salta nos convoca a todos nos necesita a todos y al final terminaron integrando tu gobierno gente con la que te habías peleado durante la campaña y muchísima gente hubo gente del urtubeisismo puro indignados porque no entendieron lo que yo decía era literal claro es que el gobierno de coalición no es un gobierno de coalición con todos los míos el gobierno de coalición es con todos los otros no los míos acuerdos y consenso no es con lo que piensan igual que yo algunos quedan afuera es con lo que piensan distinto bueno es inevitable pero pretender que como ahora se habla gobierno de coalición el gobierno la Argentina el gobierno de coalición es gobierno con una jefa y su empleado eso no hay coalición hay alguien que manda y alguien que obedece vamos a ser claros pero la Argentina necesita otra cosa que es lo que propone al frente Macri exactamente lo mismo un señor que tal toma las decisiones y empleados que hacen las cosas con mayor o menor jerarquizado en la estructura jerárquica pero que es lo mismo entonces no hay acuerdo no hay colisión no hay nada yo creo que hay una diferencia entre está claro que del frente de todos hay una señora que manda y el resto toma decisiones del otro lado me parece que la cabeza visible no es el que manda a mí me parece que hay como una cosa más atrás casi conspiranoica pero me parece que hay más empresas y otras cosas que mandan eso sí se fundieron todo pero sería genial eso se fundieron todo o sea y si realmente sigue habiendo gente ahí es porque los tipos no se merecen tener nada de lo que tienen porque ahí se fundieron todo o sea la debacle de la economía argentina en los últimos dos años del gobierno de Macri fue tan brutal fue mucho peor que la que te pasa cuando te aparece un régimen casi comunista fue tremendo lo que le pasó a los tipos entonces ahí te queda claro que era todo una idea muchos de ellos después se compraron el cuento de que no bueno entonces el nuevo gobierno y esta cosa aperturista qué sé yo bueno hoy ya se quieren pegar el frentazo contra la pared pero bueno tarde bueno pero tienen un 30% sí que no es menor que no es tan real tampoco porque es un 30% sobre el 50% que fue a votar no llegaron ni al 30% duro que pueden tener eso es chiquito todo ninguno de los dos es chiquito todo ¿por qué? porque la gente está muy caliente y tiene razón ahí se ve la crisis la crisis política se la ve ahí totalmente de acuerdo de la mitad de la gente votando y de la mitad que votó cada uno se dio el 30% igual el famoso tema de la gran polarización del 90% de hace dos años ya se terminó porque en el mejor de los casos tenés 60 y pico entre las dos principales fuerzas pero aparte 60 y pico de un porcentaje ínfimo de gente que votó esta es la verdad pero nadie lo dice bueno ahora lo estamos diciendo nosotros pero ¿por qué no le conviene al sistema político? hay quien más tiene que salir a levantar no le conviene al sistema político porque el sistema se valida a sí mismo no es su resultado entonces es una cosa compleja cuando la sociedad tome conciencia de esto esto va a ser bravo te agradezco mucho que ya has venido por favor muchísimas gracias gracias querido pasaba entonces Juan Manuel Urtubey por la rosca en dos partes la vimos la semana pasada y la vimos esta gracias por estar con nosotros aquí buena nosotras grabamos la vimos esta